Así fue la lujosísima fiesta de Kylie Jenner para celebrar el lanzamiento de su nueva línea de cosméticos a tan solo dos meses de convertirse en madre. Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Así como lo escuchas, Kylie y Kendall nuevamente vuelven a unirse y en esta ocasión lanzando una nueva línea de cosméticos llamada Kendall precisamente para la marca de Kylie, Kylie Cosmetics, la cual fue lanzada el día de ayer por la noche. Como era lógico imaginarse, Kylie organizó una súper lujosísima cena donde, como dicen por ahí, tiró la casa por la ventana. La cena se realizó en el restaurante italiano Osteria Mosso, en la ciudad de Los Ángeles, en donde la acompañó tanto su familia como algunos amigos cercanos. Entre los invitados estaban incluidas su hermana mayor, Khloe Kardashian, su madre Kris Jenner e incluso su mejor amiga Stacy Cara Nicolao. Los invitados que estuvieron presentes en la fiesta fueron todos VIP y afortunadamente, gracias a ellos, en sus cuentas de Instagram pudimos ser testigos de cómo se vivió este momento, mostrando desde las mesas adornadas con flores, un menú de cocteles a medida y, por supuesto, muchísima, muchísima diversión. Como era lógico imaginarse y tratándose de un lanzamiento tan importante para la familia, también contó con una decoración hermosísima de flores de color púrpura, pálido y algunas velas muy ad hoc con el estilo de esta línea. Naturalmente se sirvió el tequila 818 de Kendall Jenner y los invitados pudieron degustar de esta bebida entre sus dos cocteles especiales. Uno llevaba por nombre Kylie, que incluía el tequila blanco con toronja y el otro se llamaba Kenny, que usaba el tequila añejado mezclado con una cáscara de naranja y un palito de canela. El escenario de la serie incluyó una foto publicitaria de Kendall y Kylie en tamaño natural con un tocado floral morado que hacía juego con las flores de la celebración. Kylie incluso compartió con todos sus fans que su mesa se encontraba ubicada muy cerca a la de su hermana Kendall y quién fue su mami, quien sirvió como de moderadora al hablar frente a los invitados y dar un discurso sumamente efusivo. Kylie compartió un breve video de parte del brindis de su mami donde la emotiva mamá, sumamente orgullosa, le decía a sus hijas precisamente todo el arduo trabajo que habían realizado para llegar donde estaba y que obviamente no podría estar más orgullosa en toda su vida, lo que provocó que sus hijas tan solo respondieran con un ¡ay, qué ternura! Por su parte, Kendall utilizó para esta gran ocasión un hermosísimo colorido vestido tipo lencería que le hacía lucir fantástica, mientras que Kylie eligió un look un poco más vanguardista para esta gran noche, cautivando con un mono negro holgado que le hacía lucir muy bien e impecablemente recuperada tan solo dos meses después de haberse convertido en madre. Sin embargo, curiosamente, la que acaparó las miradas fue nada más y nada menos que Kris Jenner. El motivo, bastante sencillo, para esta gran ocasión cambió completamente su apariencia, luciendo el cabello más largo de lo que la habíamos visto en muchísimo tiempo. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te gustó el look de estas celebridades? Y sobre todo, ya tuviste la oportunidad de ver la paleta que te pareció la colaboración de estas hermanas. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.